mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por josé luís garcía mito número 24 la maldad de tántalo canta o musa la historia de este terrible personaje de la mitología griega tántalo se cuenta que era hijo de zeus y de la oceánida pluto y que fue rey de frigia tenía un carácter terrible y manejaba muy mal definitivamente la prudencia se conoce que por haber sido hijo de zeus en una oportunidad fue invitado a la mesa de los de los dioses en olimpos pero en lugar de agradecer esta gentileza lo que hizo tántalo fue jactarse entre los mortales y fue contando cuentos sobre todo lo que vio y secretos que había oído en la mesa de los dioses no contento con eso además se robó parte del néctar y de la ambrosía que era el alimento de los dioses pues para repartirlo entre sus entre sus amigotes así así precisamente era incluso en alguna oportunidad se burló de 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 la divinidad del dios del dios febo del dios sol tuvo también la imprudencia de intentar raptar a ganímedes que era ese príncipe frigio que era que era amante de zeus que era el recupero de los de los dioses y que por cierto va a ser la simbología o el signo de acuario cuentan que una oportunidad en los cuales los dioses estaban paseando por el asia menor le pidieron hospedaje a tántalo en su palacio y este pues por supuesto se sintió especial porque los dioses pasaran por su por su casa organizó un gran un gran banquete en el monte sípilo y cuando la comida comenzó a escasear pues no se le ocurrió nada más que la maravillosa idea de sacrificar y ofrecer a su hijo pélope pensando que esto iba a ser una cosa maravillosa los dioses se dieron cuenta especialmente zeus de lo terrible que estaba pasando y no probaron el la comida cuentan que sólo deméter que en ese momento estaba triste y un poco distraída por el rapto de su hija perséfone probó el alimento y se ordenó a hermes que reconstruyera el cuerpo de de pélope y se coció en un caldero y se le y se le dio vida y el el hombro que había sido comido por por deméter fue cambiado por por un hombro nuevo que hizo efesto del marfil de un delfín deméter ofreció este esto en el honor del joven y por esa razón le dio ciertas facultades y ciertos poderes especiales cuando las moiras volvieron a darle vida al al infortunado muchacho lo cierto es que los dioses ya se se cansaron de 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 las andadas de este de este personaje y lo que llevó al al colmo de la paciencia de su padre se usó fue cuando se robaron el mastín de de oro que había hecho crono para para rea en el cuidar al recién nacido zeus los mitos plantean que fue tanta lo que lo robó que no se sabe exactamente se fue tanto lo fue pandario quien lo robó y tanta lo lo ocultó pero lo cierto que el personaje estuvo metido en el en el embrollo por esta razón se us escandalizado aplastó a tanta lo con una con una roca y tanta lo fue al tártaro al al infierno como se le va como se le va a conocer y sufrió un terrible castigo el castigo de tanta lo fue que estaba sumergido en unos dicen que en un lago otros dicen que en una tinaja lo cierto es que el agua le llegaba hasta la barbilla pero estaba eternamente sediento porque cada vez que intentaba inclinar la cabeza para tomar agua el agua descendía cuando subía la cabeza el agua volvía a su vida hacia hacia su barbilla pero nunca pudo beber e igualmente estaba eternamente sufriendo hambre aun cuando un racimo de frutas pendía cerca de su cabeza pero cuando tanta lo intentaba alcanzar las frutas las frutas se alejaban ese fue el terrible castigo de tanta lo pues por sus muchas imprudencias la historia de tanta lo nos nos deja una señasa muy muy fuerte el castigo de tanta lo va a ser simbólico y en muchos momentos tanta lo se va a convertir en en signo de lo que es de lo que es la maldad lo que es llegar a todos los extremos y no tener ningún tipo de virtud se va a convertir en un símbolo terrible incluso para algunos poetas sobre lo lo la el extremo al cual puede llegar un ser humano cuando pierde totalmente conciencia de quién es y de lo que hace era hijo de un dios era un rey y sin embargo todas las terribles acciones que cometió tanta lo nos habla de cómo muchas veces creemos que tenemos como como dicen en mi pueblo a dios agarrado por la chiva cuando muchas veces creemos que podemos hacer todo lo que se nos ocurra que nuestros actos no tienen consecuencias que por ser hijos de fulanito de sutanito o de o por tener pertenencias en este caso que él era un rey podemos hacer y deshacer sin consecuencia lo cual no es cierto tanta lo tuvo castigo tanto en este mundo y especialmente en el posterior por esa razón su mito nos llama a estar conscientes de lo que hacemos porque si no nos damos cuenta de manejar el poder o quiénes somos podemos caer en la degradación de este personaje recibir muchas veces los terribles castigos gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jlgarcia m